Llegó algo que pretendía que llegara cuando estuvieras aquí, pero obviamente no la atiné porque eso era muy... muy vago. ¡Ay, qué emoción! ¿Qué es? ¡Es una postal que mandé desde el Polo Norte! ¡Baby, qué emoción! ¡Empezaron a llegar! Ya sé, estoy súper emocionada. Este específicamente es para Natalia y Simón. Y tiene el sello especial de esa... oficina postal. ¡Me encanta! Siento que mi cara me había querido mucho un ratito, justo cuando me quité el Dew, como que dijo, ¡ay, bendito! Y estos días he estado pero loca. También una no se desmaquilla. Se sabe, no sé qué decirles. Me estoy quejando de mí misma. Honestamente, es solo un círculo vicioso de problemas. Y autosabotaje, claramente. Dicho eso, me voy a poner una mascarilla natural de Lush. ¡Fresquecita! Ahora sí que es... La lucha por una piel sin imperfecciones ha comenzado. Las uvas verdes frescas marchan hacia su objetivo. Mientras un grito de guerra de ajo, sí, tiene ajo. Caolín y árbol de té antibacteriano calma y limpia la piel. Ahora, no huele de que mega ajo, pero sí tiene un toque así de que fuertes son, de que sabes que va a actuar. Sabes que algo va a pasar en tu piel. Vas a desintoxicar. Mucha cochinada. Enos aquí. ¿Qué tortura ir tarde constantemente? Ya no puedo más. Van a decir que soy una chica loca, pero debería de ponerme los tubos con el pelo mojado para probar, ¿no? Con el fleco hacia adelante me siento yo de chiquita. Yo traje fleco neta toda mi infancia. Tras. Sí me siento más yo en estos tonos. Me siento que estoy más en mi hue. Sí, 100%. Me lo han dicho bastante. Aunque luego de opiniones divididas. Me creas que el otro día me dijeron que mi peor color había sido el cobrizo que tenía antes. Me dijeron que me veía pálida. Pero también hay gente que dice que me veo bien de rubia y hay gente que me dice que me veo pálida. Demasiadas opiniones. Eso nos demuestra que no todo puede gustarle a todo el mundo. Sí, es real. Qué chistoso el pelo, ¿no? Como que al final uno puede jugar mucho, traerlo largo, corto. También te da personalidad. Con muchos sentidos. Baby, súper maravilloso personalidad. Un resto. A mí me encanta cambiar de pelota. También cambia seguido. ¿Yo? Sí, pero menos radical porque no hay colores involved. Pero tú tienes cortes distintos cada dos meses. Ah, no está rato. Más o menos así. Te crees de re rápido. Voy a secarlo. Vas a decir que estoy obsesionada con este saco. ¿Pero me pondré este saco? Ya, ya lo estoy usando demasiado. Esa es la prenda de esta natividad. ¿Qué zapatos me pondré? ¿Qué aretes? Ah, bueno, tengo mi calendario de adviento. Bueno, ojo. Estos que saqué la vez pasada no los he usado y me parecen súper festivos y siento que van con la vibra de mi outfit. Me encanta. Voy súper tarde. Estoy intrigadísima porque es un paquete muy chiquito. Y yo no soy de arete discreto. Baby, qué ni... No sé qué hacer. ¿Me pondré uno y uno? No tengo un segundo hoyo que no he abierto en 14 años. ¿Será que me lo pico otra vez? ¿Y quieres intentar? Pues no sé si se vea bien con el este. O a lo mejor solo me pongo las de galletita. Es que siento que es súper vaco en mi outfit. Pero ya no sé si tengo el factor navideño. Porque por más invernal que sea esta, no es navideña. Esto le da el toque. Me gustan más los bastones, fíjate. No he llevado a revelar los rollos. Material navideño. Resguardado. ¿Qué chance puedo ir mañana? Ay, guapo, te extraño. No quiero colgar contigo. Bueno, ya sé. Estoy lista. Nelly, ¿cómo te sientes post concierto? Me siento un poco cansado, no te voy a mentir. Vine por solidario, pero me estoy muriendo. Buenas, buenas. Buenas. Hello. It's the most wonderful time. ¡Ajá! ¡Qué bonito! Te traje esto. Ajá. Para tus uñas. Son stickers. ¡Ay, muchas gracias! Nuestra host. Trata de comer pronto porque van a quitar el servicio. Voy directamente allá. Mientras tanto tú entreté en el blog. Se los dejo por aquí. Tengo varias cosas que comentarles. Lo primero es lo primero. Y lo segundo, ya sabrás. Estamos en una celebración muy navideña. Los árboles nevados, la música de Santa Cruz. Me pregunto qué opinarán los niños oaxaqueños. Que no tienen nieve ni santa. Y hay unos pinos nevados. Argentina pasa algo similar. Argentina es verano en Navidad. En Chile y en Argentina, la Navidad es en verano. Entonces la nieve, pues, es de limón. Eso por un lado. Por otro lado, caigo en la triste realidad de que nuestra música es igual que Santa Claus. Toda la música es... Y nosotros no tenemos música navideña. Va que chingado ese de... Entre santos, peregrinos. Los pesos en el río. Los pesos en el río es española. Y entonces... Entre santos, peregrinos. Eso sí. Es totalmente mexicano. Pero es una canción de mierda, güey. Bastante fea. Aquí está la más amada. Entonces... Tengo esta... Tristeza navideña. Y que no es otra cosa más que... Anhelar tener una... Una música propia en español. Que fuera representativa de nuestra Navidad. No de la Navidad de ellos. ¿Me explico? A mí la verdad me valen madre la Navidad. Pero sí quisiera el guapango de Santa Claus. Pero en fin... Lo tomaré como un... ¡Ay! No estaba grabando. Eso es una boluda. Bueno, para cerrar el tema de la Navidad... Quiero decirles que... Aparte de lo que se gasta. Y también emocionalmente tiene una connotación extraña. Como que estoy celebrando muy efesivamente una fiesta que no me pertenece. Es como si en vez de festejar mi cumpleaños... ¿Tienes razón? Frentejo el cumpleaños de otro güey. Es más o menos lo mismo. Sin embargo lo entiendo. Entiendo Santa Claus. Entiendo la Coca-Cola. Pero tampoco... Si Santa Claus fuera verde... A lo mejor nos lo fumamos. Se queda. ¿Qué me dices, Burrito Sabanero? Es venezolano. No. ¿Qué me dices? ¿Qué otra hay? Pero mira cómo... Es española. Entre santos peregrinos. O sea, ese es de México. Toda la clave os pido. En Colombia cantan una que es como... Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Te lo juro. Esa es la canción. En Puerto Rico cantan una que dice... En Puerto Rico me lo regaló. En Puerto Rico en Navidad cantan... Coño, que jodienda. Todos los años la misma gente, la misma mierda. ¿Eso será verdad? Ya no sé. En final, niada, los dos nos destruimos. Yo en final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos. ¡Hola! Hola! Every night I'm in bed Did my hair's color feel my hair I don't want to grow for me But I should know on our feet Lo que pasa es que quiere que Pablo cante a mi manera. Un fuerte aplauso. Que Pablo cante a mi manera, ¡vamos! No es muy tirado Es más difícil de lo que creen Nuestro amor se abra con colarte Un corazón de bocón que blarte Pero Dios es verdad ¡Habla! 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 Unas condiciones Basta de hipocresias ¿Qué es? This little child will... Ahora quiere que Pablo cante New York, New York ¡Atención! ¡Elías, Elías, que lo cante Elías! ¡Atención! Elías va a cantar... ¡New York, New York! Elías va a cantar New York, New York ¿Vas a cantar New York, New York? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me dio risa que hiciste tu técnica de picarla. Claro, siempre, desde la primaria. Me dio risa que hiciste tu técnica de picarla. Grabo porque no me dieron estrellita. ¿Podemos compartir estrellita? ¿Así la dicen en Argentina? Sí, así la decimos. Aquí es luz de bengala. ¿Cómo, en serio? Ajá. Allá las bengalas son otra cosa. Noche de amor, todo duermen de amor. Ahora voy a hacer este truco, ¿estás listo? Yo creo que es verdad. Primero como que no me salió, pero no me salió otra. Eso fue, no me salió el truco, perdón. Esta canción me gusta. Se acabó. Así de fugaz es la felicidad. ¿Entendiste la lección? Sí, antes sí, perfecto. Perfecto. La bengala de papá. Felicidades. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!